El presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura en Copesca, Daniel Carrasco Sánchez, dijo que se elevará ante la Junta Erectiva el posponer el cobro de los cánones por concepto de carné para la observación de cetáceos a los turistas que adquieran ese servicio, cuyo cobro y otro tipo de regulaciones ya estaba previsto. Según indicó, están establecidas desde el 2005 en el decreto ejecutivo del 20 de enero de 2005, publicado en la Gaceta del 28 de julio de ese mismo año, denominado Reglamento para la Operación de Actividades Relacionadas con Cetáceos en Costa Rica, en su artículo 5. La medida se toma a raíz de la situación nacional provocada por la pandemia del COVID-19 y en aras de apoyar la reactivación económica de las comunidades costeras, cuya economía ha sido afectada, además por la disminución de la demanda de productos pesqueros, principalmente por el impacto en el sector turístico. Manifestó que entiende la afectación económica de todos los sectores, en especial las comunidades costeras, por lo que ven como una oportunidad analizar una moratoria para este 2020 en lo que corresponde al cobro del carné. Asimismo, hizo referencia al costo real del mismo, que es de 5.65 dólares por un día y no de 30 dólares como lo mencionaron varios medios de comunicación. Esto fue acordado en el 2016 mediante acuerdo de la Junta Directiva.